La Secretaría de la Juventud cuenta con su portal MediJoy. Allí todas las semanas estamos publicando un boletín con diferentes ofertas y oportunidades para la juventud de la ciudad. Ofertas que vienen desde el sector privado, el sector público, pero también de los procesos comunitarios que todo el tiempo nos están suministrando oportunidades gratuitas para la juventud. Especialmente esta semana quiero destacar las oportunidades que están desde la Escuela de Nuevo Liderazgo en Cultura Democrática una oferta importante para la construcción de líderes y lideresas en la ciudad. También tenemos la divulgación de nuestra ruta de salud mental para las juventudes. Contarles que el Fondo Económico para Comunidades Negras del INDETEX está abierto y asimismo reiterar la invitación a la convocatoria de Estímulos para el Arte y la Cultura que se encuentra en su fase número 2. Y de nuevo, también está abierto el Premio al Arte Joven de Interés. Y recuerden acudir a nuestra plataforma Medio y Joven donde están todas nuestras comunidades.